La clase de natación de Martina terminó. Estoy con Erandi, su maestra. Muchísimas gracias por regalarnos cinco minutos. La verdad es que los papás tenemos muchísimas dudas al respecto de esto. Si nos puedes ayudar resolviendo algunas dudas. ¿A qué edad empezamos las clases? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo es que realmente ya aprenden a nadar? Etcétera, etcétera, etcétera. Si nos lo puedes contar. Bueno, pues aquí empezamos a recibirlos desde los ocho meses. Yo siento que es una buena edad para empezar. Ahorita pues es pura adaptación, puro conocimiento del medio en el que se van a desenvolver. Y ya a partir de los dos, dos meses y medio es cuando ya empiezan a haber como más cambios. Como ya empiezan a meter su carita, a desplazarse. Y ya a los tres años y medio ya podrían ellos hacerlo de manera independiente. A los tres años y medio ya nada. Oye, y por ejemplo, esto que dicen que hay clases donde aprenden los niños a flotar por si hubiera un accidente y se llegan a caer en una alberca. Y no hay nadie cerca y dicen que los enseñan a flotar, aunque sea unos minutos, para que eso dé tiempo de que los papás se den cuenta de que el niño no está y vayan por él. ¿Cómo es? ¿Cuándo es? ¿Cómo se hace? Yo digo que depende de cada niño. Ok. Yo creo que sí es posible que uno muy chiquitito sepa nadar, pero tampoco es que todos lo puedan lograr. Ok. ¿Tienen alguna técnica en donde puedan enseñar a los niños a flotar? Flotar, sí. ¿Cómo? ¿Desde qué edad? Pasando el año. Pasando el año. Bueno, eso está súper bien, que es más o menos la edad en la que los niños empiezan a caminar. Ok. Eso está buenísimo. A ver, pues ya saben. Entonces, si a ustedes les preocupa que sus hijos aprendan por lo menos a flotar cuando están muy chiquitos, por si llegaran acá en una alberca, aquí los pueden enseñar. Y a los tres años y medio promedio, que es súper buena edad, hay niños que ya saben nadar. Está padrísimo. Muchísimas gracias. Y obviamente, mientras más chiquitos como Martínez, más estimulación, como encuentro cercano con el agua, que se vayan acostumbrando y demás, ¿no? Sí, ya cuando llegan ya lo hacen de manera muy fácil, porque ya desde chiquitos ya empezaron a tener esas estimulaciones. Está buenísimo. Muchísimas gracias. Espero que les guste y, bueno, que todos estos datos les sirvan. Les mandamos un beso. Bye, bye. Bye.